hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de conectando mi país y en este día pues miren nos hemos venido aquí a esta belleza miren aquí estamos en san luis la herradura miren qué bonito se ve aquí el ambiente y ahorita se ve bonito porque estamos en lo fresco pero está haciendo un gran solazo aquí y una gran calor pero igual vamos a ir a ver que nos podemos tomar y que nos podemos comer así es que están todos invitados para que me vean y vean este vídeo y pues quería darle como un dato de aquí verdad de san luis la herradura que está a 60 kilómetros de san salvador y con una población por lo menos hasta el 2021 de 20 mil 400 habitantes entonces ya ve usted cómo es aquí este lugar vamos a ir a conocer también más allá para ver qué es lo que hay a dónde vamos a comer así es que esté conmigo ahí regálame un like si no se suscrito también al canal pues le pide y que se suscriba y así vamos a comenzar este vídeo así es que corre intro para ver si no se suscrito y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y él totalmente lo va a atender.